Y como diría mi querido amigo Juan Alberto Mateico, desde Miami, en el Bayside Front, en este corazón del lugar turístico más importante del sur de la Florida, vamos a compartir el Thriller Miami Super Boat. Una experiencia emocionante. Y como diría otro amigo, el Puma José Luis Rodríguez, agárrense de las manos porque vamos a vibrar con esta experiencia a plena velocidad. Y estamos con nuestro amigo Jorge, parte del equipo de Thriller Miami Speed Boat Adventures. Vamos a realizarlo en un ratito y compartir con ustedes. Jorge, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. A ver, cuéntale a nuestra audiencia en qué consiste este Thriller Miami Speed Boat Adventures. Bueno, este bote consiste prácticamente en un pase de carrera que lo lleva a todo lo que es la parte del puerto de Miami. Primero que todo salimos de aquí del Bayside, Miami Marketplace. Luego salimos de todo lo que es el puerto de Miami, Star Island. Vamos despacito para que vean las casas de los famosos y los ricos, como Shaquille O'Neal, Ricky Martin, Gloria Estefan, Encives Estalón y muchas más celebridades. Luego que ven las casas de los famosos, como este es el único bote de carrera que va rápido en toda la bahía, también lo saca al Océano Atlántico y parte de Miami Beach para ver toda la parte de Nicky Beach, un sitio muy atractivo aquí en Miami para visitar, como night club y restaurante. No solamente eso, una de las 10 playas más famosas del mundo. Y pasamos enfrente de ella a 50 millas por hora. Querido amigo, gracias por la invitación y en instantes nada más compartiremos con toda nuestra audiencia lo que es esta experiencia del Thriller Miami Speedboat Adventure. Muchísimas gracias. Por supuesto, bienvenido y que lo disfruten. Y acá estamos arrancando este viaje en el Thriller Superboat, el único Superboat que sale desde el puerto de Miami a las aguas del Océano Atlántico, es la misma ruta de los cruceros. Una experiencia vibrante a toda velocidad. Vamos a ver. 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 Y así quedamos después de esta experiencia inolvidable en este Thriller Superboat del Miami. Después a la peluquería, adrenalina, emoción, diversión, todo a bordo de este bote. No te lo pierdas.